¡Ya que te estáis sólidos! ¡Aquí se los martes y nueve! Y bienvenidos de nuevo chicos a la beta de plantas vs zombie garden warfare 2 chicos Y atención porque de lo contrario como el otro día Hoy estamos en el bando de los zombies En la misma partida en la cual nos toca capturar los territorios de las plantas Así que voy a intentar hacer una buena partida Hacer la máxima que es posible Que ahí nos llevamos casi la primera No me puedo creer como no ha muerto este maldito pomelo Y me matan Zombie que tengo El zombidito, el que más me gusta de los tres nuevos Intentaré ponerme un poquito todos Pero de momento pinta de que nos están reventando bastante Nada más empezar la partida Y lo dicho chicos, la verdad que este es el que mejor me va ¿Por qué? Simplemente porque revienta demasiado O sea, revienta demasiado Ojo ahí, que me acabo de hacer tres en un pim pam Me acabo de hacer tres en un pim pam Y simplemente revienta mucho Porque acabo de desarrollar la habilidad que revienta realmente Y diréis, ¿cuál es? Pues esta de aquí Ya vamos telefónicamente entre comillas A un super robot en el cual Nos metemos dentro de una cabina De un robot gigante Como lo estáis escuchando De un robot gigante Y ahora a reventar se ha dicho O sea, a reventar se ha dicho Hay tiempo, ¿vale? Hay tiempo límite Pero ya os digo que revienta demasiado O sea, revienta muchísimo Revienta muchísimo Ahí llevamos la racha de cuatro Me están reventando por el lado No, 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 no Salta, salta, salta Salta, salta Pomelo, pomelo No, pomelo malo Pomelo malo Pomelo malo Pomelo malo Pero realmente Me ha durado muy poco Pero revienta muchísimo Revienta muchísimo el robot Ya lo comprobaremos Luego, prosperamente Porque me lo va a sacar más veces Más veces aparecerá Y más veces lo podemos utilizar Pues Intentaré reventar lo máximo posible Y veréis todo lo que llega a reventar Porque es una auténtica pasada Pero bueno Vamos a ir por un lateral No, no puedo ir por este lateral Hay que ir al territorio Se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Y no vamos a eliminar el territorio O sea, esto no puede ser Esto no puede ser Madre mía Es que vienen por todos lados, tío Vienen por todos lados Vienen por todos lados No, no, no No me peguéis No me peguéis No me peguéis Es que Tiene muy poca vida Siendo chiquitito Tiene demasiada poca vida Este personaje Tiene 50 tan solo puntos de vida Y eso lo hace que sea Muy débil Muy débil Muy débil Muy débil Aunque de cerca Revienta Revienta igual Revienta igual Aquí saltamos Le hago el lío Le hago el lío Le hago el lío Tiene que ser mí Y me lo quitan Tiene que ser mí Y me lo quitan No pasa nada No pasa nada Aquí soy tres Son dos Son todos Son un montón Son un montón Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Vamos No, 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 no Sí, 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 sí Otro, otro Vale, vale Cuatro, cuatro Que me he llevado Cuatro que me he llevado Chicos Ahí está Y estamos siendo De los mejores de la partida Ojito que estamos siendo De los mejores de la partida Llevamos nueve Nada más Empezar Y prácticamente Hemos hecho todos Con el zombie chiquitito Así que Bien, bien, bien Y ahora en cuanto tenga el gigante Voy a ir a dominar el territorio Porque se está acabando el tiempo Y no estamos avanzando Y eso no puede ser Eso no puede ser Mirad con la facilidad Que me han reventado ahora De un simple disparo Me acaban de reventar La vida Increíble Increíble Pero bueno Aparecemos Ya tenemos el robot Chicos Ya tenemos el robot Ya tenemos el CX Max Este tocho Lo llamamos por telefonillo Nave Envíamelo Me lo envía Y vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Porque toca Toca la candelita Toca ¿Qué? 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 Te tiro esto ¿Y qué? Te tiro esto ¿Y qué? Te tiro esto ¿Y qué? Me cago en la puta Tío Me acaba De reventar Ah, vale Pensaba que el de hielo Ya me había acojonado O sea, me ha reventado Increíble Increíble Pero bueno, chicos Primera partida La cual la vamos a perder Así que vamos a pasar a otra Aunque ahí estamos haciendo nosotros Una buena partida Somos de los mejores Diez bajas Pero es que el equipo no chuta El equipo no chuta Tío O sea, nos están inflando Y reventando totalmente la cabeza O sea, por favor Es que no No estamos avanzando Me venía aquí directamente Para haber sido mirada un poquito El territorio Pero no estamos avanzando Y está a punto de finalizar El tiempo Así que chicos Nos vemos ahora En otra partidita Porque esta acaba de terminar el tiempo Y hemos perdido la partida Al completo Así que hasta ahora Vale, chicos Atención Porque estamos en una nueva partida Y está recién empezadita Estamos en el mapa Ahora en teoría Entre comillas Por decirlo De los zombies El cual tenemos Y nos toca defender Así que Vamos a ver si Defendemos ahora a muerte Y conseguimos Llevarnos la partida Reventando las máximas plantas Posibles Como siempre hacemos Así que Vamos al lío Y ahí veo un ajo Que no me mola Veo un ajo Que no me mola Veo un ajo Que no me mola Ajito Ahí está Ajito reventado Ajito que viene a toda hostia Y muchos lanzagrisantes Veo, eh, chicos Muchos lanzagrisantes Veo Ojo ahí Esa rosa única Ojo esa rosa Te tira ahí esto Y te reviento Te reviento Ahí está Ahí está Ahí está Veo el primero Aunque un lanzagrisantes Me mata O sea Los lanzagrisantes Ahora mismo Me revientan Porque me parece Que quitan entre Quitan 25 de vida Por cada bola de guisante Creo que sí Entonces yo tengo 50 de vida En esta forma Pues me revientan Básicamente Al completo Pero bueno No pasa nada Ahora luego sacamos Y activamos El potenciador O sea Ser Nuestra forma titánica Y a ver si Conseguimos reventar En vez de que nos revienten Vale Saltamos por aquí arriba La bola envolvente Hay muchos cactus También estoy viendo Tío Madre mía Pero cómo está esto Tío Cómo está esto Cómo está el patio Cómo está el patio Ahí Y te tiro eso Y te mueres Te mueres Te mueres Perfecto Perfecto Salto para allá Y me escapo Vale Me lleva uno Cargo nuevamente Vale a ver Ahora se pone aquí Un pavo a hablar O sea Por favor tío No hablar No hablar No hablar No sé quién ha hablado No sé quién ha hablado Pero ya no está hablando Madre mía Es que me revientan Me revientan Los lanzagrisantes Tío Me revientan totalmente Los lanzagrisantes Tío Pues me he cabreado Ahora ya tengo el robotito Ya tengo el robotito A ver quién está hablando Tío Me lo está apareciendo No está hablando alguien No lo sé Pero bueno Ahora veremos Ahora veremos Tengo el Z-Mech Listo para el despliegue Pues despliegue De Z-Mech Activado Y vamos A por esos cabrones A reventarlos Vamos allá A ver Estáis por ahí ¿No? Estáis por ahí Estáis por ahí ¿No cabroncellos? Estáis por ahí Pues tira a ti esto Papapapapapapapapapapapapapapapapapa Ahí está Ya me llevo uno Ya me llevo uno Y el cactus ese El cactus ese El cactus ese, el cactus El cactus El cactus Madre mía, cuánta vida tiene el cactus, tío ¿Cien por cien? ¿Qué dices? Uy, 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 uy Me han hecho el lío ahí, eh Me han hecho el lío ahí totalmente Totalmente la envolvente O sea, pero si le he reventado No lo entiendo Tendría alguna planta curativa o algo Es que si no, no tiene sentido Pero bueno, van a perder si no vienen Así que, ¿qué coño? Van a perder si no vienen Así que, ahora se verá Ahí vas, guapa, guapa, guapa No, 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 no Muere, vale, vale, menos mal Menos mal, menos mal, ya tocaba, eh Que murieras, ya toca que murieras Tengo toda la vida al completo Mira el cactus ese, me cago en tu vida, cactus Me cago en tu vida, cactus Los cactus sí que tienen vida, eh, los cabrones Los cactus sí que tienen vida Vamos Me la he jugado aquí A venir a por ti Y finalmente, como no Vas a sobrevivir porque tienes un huevo de vida Y yo como tengo solo 50 puntos Los zaguijantes me están poniendo nerviosos Así que cambiamos de personaje Vamos a ponernos un poquito del pilata A ver qué tal funciona Porque tiene pinta de que la partida Va a volver a finalizar ahora mismo No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero me ponen nerviosos Me ponen nerviosos Porque si están todos campeando Al fin y al cabo La partida va a ser nuestra Ojo al cañón Ojo al cañón Ahí estás Ahí estás Ahí estás Vale, perfecto Vámonos Cañón, cañón, cañón Cañón, cactus, cactus, cactus Cañón, cactus No hay nadie Ahora no hay nadie, tío Ahora no hay nadie Siempre está petado Y ahora no hay nadie O sea, increíble Ah, coño, están yendo por aquí Hay otro acero Y hay que defender, ¿no? Sí, 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 sí Vamos allá Vamos allá Quítatelo ya Quítatelo, quítatelo, quítatelo No, me mata, me mata, me mata Me mata, vamos Baja ya, baja ya Baja ya, baja ya Baja ya, baja ya Baja ya Baja ya Venga, tío O sea, increíble Increíble el ajo El ajo El ajo ha sido la clave El ajo es el que me ha tocado la moral Tranquilidad Aparecemos debajo de tierra Como un zombi bien hecho Vale, ahora tienen que venir a esta zona Cosa que si tengo Aquí ya no puedo saltar gravedadmente O sea, con la gravedad Ya no puedo jugar con la gravedad aquí Vale, ahí reventan a ese Pues me voy a ir por aquí yo Me voy a ir por aquí Y a reventar a estos que están aquí Madre mía, tío Es que me revientan Mira que quita 40 bebidas Pero los lanzáis antes Están tochísimos, tío No lo fucking entiendo No lo fucking entiendo Volvemos al personajillo este Y a reventar A reventar Lo máximo posible O sea, es que me están cabreando mucho Me están cabreando mucho Activamos ya El Z-Mex Despliegue activado Que venga aquí Y a meterse al seito A ver Camperillo Que estás allá arriba, tío A ver Compañero 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 Compañero, tío ¿Qué haces allá arriba? Cactus aquí arriba, tío Mira cactus 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 Pues toma cactus Toma cactus Toma cactus Toman cactus, tío Pesados los cactus Hombre Tanto cactus Ni tanta hostia Encima me lo quitan Encima me lo quitan, tío No lo puto entiendo, macho No lo puto entiendo No lo puto entiendo Tiene que ser mío No, no es mío No es mío No es mío Ojo, ojo, ojo Que susto me ha pegado Madre mía Ahí está Me lo llevo Me lo llevo Me queda poca vida Realmente Me queda poca vida Me queda poca vida Me queda poca vida Este me va a matar No si yo lo ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha ido de la partida Justo cuando lo estaba Reventando? ¿En serio? Esto es la hostia, eh Lo que está pasando Esta partida es la hostia Pues no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Vamos, muérete Muérete, muérete Bien, bien Coño, bien, bien Me tienes harto ya Me tienes harto También me tienes harto Vale, me lo quitas Pues muy guay Muy guay Me quedan todas las bajas, tío Me están quitando Todas las bajas, eh Me las están quitando Todas y nuevamente Un lanzaguisantes Me ha reventado ¿Cuántas bajas llevo? Ocho Y estamos por la parte Inferior, eh Estamos siendo de los peores En esta partida Y eso no me mola Eso no me mola Pero para nada A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vengo por acá Le voy a hacer la envolvente Me la quita otra vez Como todos Como todos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Es sano Es sano Quítame a mí los enemigos Es muy sano Uy, qué susto me he pegado, tío Qué susto me he pegado Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Me va a reventar Vale, bien, bien Me la he llevado Me la he llevado Me la he llevado Cargo pistolas Cargo pipas Mira, lo otro lanzáis antes, tío Es que no puedo con esto No, 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 no Buf Buf, 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 buf Buf, buf Buf, buf, buf Vale Ahí estás Nene Ahí estás Me ha matado Un lanzaguisantes Otra vez, tío No lo puto Entiendo, macho Un lanzaguisantes Mi peor pesadilla de hoy Mi peor pesadilla Pero bueno Ya me cargo unos cuantos más Y estamos ya con 10 bajas Somos de los mejores de la partida Entre comillas Vale, bien, 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 bien A ver, ahí Te tiro a ti eso, tío Me tienes harto, tú Me tienes harto Lanzaguisantes, tío Así de claro te lo digo Reventado Saltamos por aquí Hay una carnívor aquí La cual Va a palmar Va a palmar Va a palmar Va a palmar Si no me lo quita nadie ¿En serio? Vamos Dispara, dispara, dispara Esta es mía, 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 mía Vale Bien, 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 bien ZXM Listo Vale, perfecto Lo invocamos, lo invocamos Vamos, 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 vamos Vamos Que vienen todo, vienen todo Vienen todos, vienen todo Y ahora yo hago aquí así La envolvente Y media cañonazo Media cañonazos Uno por allá Otro por acá Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí que lo estamos haciendo mejor Ahora sí que lo estamos haciendo mejor Ahora sí que lo estamos haciendo mejor Vale, otro Hay 5 Racha de 5 Racha de 5 Me han bloqueado, me han bloqueado ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? La flor no La flor no La rosa no Me la llevo, me la llevo, me la llevo No, viso Vale, ojo, ahí está pasando ¿Qué está pasando? Mayday, Mayday, Mayday Soltamos, disparamos Que pete, que pete Gran asistencia solo por petar Buah, 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 ha sido un rollo ahí, ha sido un lío Ya, me han matado, estaba que me salió el robot Porque luego peta, y parece Que finalmente hemos ganado la partida con esa Gran racha de 5 bajitas Que nos hemos hecho, así que Entre esta y la anterior, pues no está nada mal Finalmente ha quedado un vídeo de Bastante completado chicos, y posiblemente Tras este vídeo de aquí unos días y demás Estoy preparando, ganando bastante morellitas Para hacer un mini pack opening Por así decirlo, entre comillas Y luego traer algunas partidas Más, así que chicos, espero que os haya encantado Si os parece muchísimo, si compartís hace millones Atención porque hemos acabado con 16 bajas finalmente Nos ha superado tan solo una persona con 18 Y yo creo que no está nada, pero que nada Mal, así que nada más, un placer, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito, chaito, chaito Chaito, chaito Chaito, chaito